100 palabras de Paco Ramírez. Se abrió la carrera al 2024 y con ello los tiempos de cacería política, de estionaje, escándalos y acusaciones. Y así aparecieron los audios, los señalamientos por corrupción, la vergüenza política en la imagen de Alito Moreno, el líder del PRI, que pese a negar su autenticidad, lo dibujan de cuerpo entero. Y ahora hasta se rompe el presunto pacto AMLO-PEÑA con el anuncio de una investigación contra el expresidente por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es el uso político de la justicia, amenazas y circo mediático, pero no pasará de ahí. No habrá justicia, pero sí impunidad y el ruido necesario para afianzar el triunfo en Edomex, la joya de la corona. Limpiar el camino con una llamada de atención a los liderazgos periodistas, a lo que queda de la oposición. La operación política a todo lo que da.